Muy bien, Falco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, sí, sí los escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, sí te escuchamos, fuerte y claro. Ah, ya está bien. ¿Qué tal, Falco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos acá desde el panel, felicitaciones por su victoria, y bueno, más que todo, consultarte, ¿no? ¿Cómo la han pasado hasta el momento, tras una primera fase en LAN, y ahora nuevamente online, teniendo en cuenta que casi les quitan la serie? ¿Va frío? Pues, creo que es con calma, ¿no? Lo de LAN sí me gustó un montón, porque hace mucho que no existía así un LAN, bueno, acá en Perú, por el hecho de que cuando jugaba en Dota 1, me hizo recordar mucho cuando era jugador en Dota 1, entonces ver eso nuevamente en el Dota 2, y gracias a la mano de ISV, pues, la verdad me trajo como que recuerdos, ¿no? Y me pareció genial todo lo que hicieron, la producción, y cómo nos trataron, ¿no? Por lo otro, por la serie, pues, siempre he dicho, ¿no? La DPC siempre es cerrada, ¿no? Va para cualquiera, ¿no? Es tomar la calma y, pues, decidir qué hacer en el momento, ¿no? Los muchachos también estaban preparados, estaban listos por si vemos un VO3, y, pues, Infamous no es un mal equipo. Entonces nos ha demostrado su valor, pues, supimos cómo imponernos y logramos, ¿no? El resultado que queríamos. ¿Quién quiere? ¿Tú quieres añadir algo? Hola, Falco, ¿qué tal? Soy Kiri, jugador de Kumari. Más que todo, en primer lugar, felicitarte por la victoria, ¿no? Los chicos jugaron bastante bien. Y lo que te quería preguntar es, en concreto, ¿cómo te sentiste con el tema de draft? Porque tengo entendido que creo que hasta tú drafteas o apoyas en draft, no lo sé muy bien, pero ¿cómo te sentiste en el tema de draft? Porque, a mi parecer, el draft de Infamous estaba como que bastante sólido y bien hecho, ¿no? ¿Cuál fue tu perspectiva? Creo que en el primer juego, como que ya es lo que habíamos practicado, ya es lo que más o menos manejábamos, vamos a decirlo así, y, pues, quisimos imponer eso, ¿no? Esa idea, ¿no? Sabes muy bien que en competencia no puedes estar como que enseñando solo un tipo de draft porque eso te va a conseguir cuenta que te puedan banear, ¿no? Entonces tratamos de mostrar diferentes tipos de líneas, diferentes tipos de vocaciones o héroes, y, pues, para así también, vamos a decirlo, confundirá el rival, ¿no? Sobre el segundo, sí, creo que la variación no nos fue muy bien, y, pues, lo bueno que pudimos aprender de eso y en el tercer juego fui por algo más conciso, ¿no? No oyéndome mucho a las líneas, sino en el juego general, y sacamos el resultado que queríamos. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Gracias, gracias. Hola, Falco, ¿cómo estás? Felicitaciones de nuevo por la serie, por haber sido también, ¿no? Haciendo historia, viniendo al primer LAN de PC, así que ha sido un placer de nuevo por acá. Quería preguntarte, bueno, ya te preguntó por el segundo mapa, pero quería saber un poco más, me quedé ahí como que, ¿cuál fue, digamos, los puntos débiles de ese draft? Luego, lo otro que quería preguntarte era por el Batrider y la Brutmire, ¿no fueron tocadas? A pesar de que son picks muy contesteados en la escena internacional, digamos, ¿por qué lo dejaron pasar? ¿O por qué no piquearon Batrider? También sabiendo que es un héroe fuerte de Slatens, mi estimado Falco. Creo que ya teníamos preparado, por si nos piqueaban, Batrider, o sea, como tú lo dices, ¿no? Ha sido mucho mostrado a nivel mundial y como que al ver tantos replays, yo sobre todo, me conoces, me gusta hacer mucho counter. Entonces, como que siempre dejo en práctico todos esos series para poder contrarlo y para tener una idea, ¿no? No es concisa, ¿no? Por si llega a pasar, ¿no? Porque sabes que no puedes banir muchos series, entonces. Por otro lado, creo que lo que me preguntó el segundo juego, creo que quisimos ver el rubio en medio, la verdad, con esto. Confío mucho en Alone. Alone para mí es uno de los mejores midlaners, por no decirlo el mejor. Y pues, él me lo pidió, le di la confianza y ya está. Bueno, si sale o no sale es prácticamente el error de todo, ¿no? Pero para mí lo jugó bien, no supimos cómo poner las otras líneas y pues ya en el tercer juego igual, ¿no? Todo lo mismo, pero esta vez sí le di un counter neto para que demuestre el nivel que él siempre le gusta y la comodidad. Gracias. Ahí está, saludos. Hola, Alon, ¿cómo está? Bien, por último, Falco, tú personalmente, ¿cómo la pasaste en la partida presencial? Yo, como les decía, me trajo recuerdos, ¿no? De anteaños, ¿no? Cuando se hacían torneos LAN, ¿no? Cuando yo jugaba en Dota 1. Entonces ver eso nuevamente, esa expresión y encima que era face to face como mucho mejor, ¿no? Bueno, no tanto face to face porque había un vidrio, pero ya en mis tiempos no había nada de eso y podías hacerle bromas al contrincante, podías hacerle como que algún tipo de molestia, ¿no? Y ya pues, acá sí me ven como en bañera tan amable. ¡Sale! Parece que Alon quiere hablar, dice que le puedes pasar el micro si gustas. Alon quiere hablar. No, 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 solo les gusta como se dice interrumpir conmigo y más cuando estoy en cámara. Dos preguntas en nuestra tenda, producción. Te gankearon, te gankearon. Te gankearon a mí. Más o menos. Yo lo viviste. Me preparan, me preparan. Dentro y fuera del juego. Está bien, está bien, mi querido Falco. Y bueno, felicitaciones, Falco. Esto los coloca actualmente como segundo puesto. Así que hay cosas que tienen que seguir probando. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, Falco. Muchas gracias por dar un poco más de tu tiempo para poder compartir con nosotros en la entrevista. Y palabras que quieras añadir para los seguidores, soportes de la organización. Y también invitar al resto de Teams a LAN. Sí, la verdad les digo que es una experiencia bastante magnífica. O sea, a todos los equipos que están acá en Perú les diría, la verdad, que acepten la invitación porque la producción lo está haciendo muy bien. O sea, están siendo muy bien tratados y no se diferencia mucho a lo que es una mayor. Por otro lado, también agradecer a las personas que siempre me apoyan. Uno es a todo ahí de VGT de Santa Rita, que siempre está ahí mandándome mensajes de apoyo, mandando mensajes ahí de aliento. Y a mi madre y a mi hermana, que siempre se preocupan por mí, ¿no? Y si no fuera por ellas, no estuviera aquí ahora sentado. Por otro lado, también gracias por el seguimiento, ¿no? A Thunder, que me ha dado la oportunidad de estar con ellos. Y pues, trato de dar la talla, ¿no? No solo yo, también mis compañeros. Entonces, sé que la valla es grande, pero no es imposible. Así que, para los fans, lo vamos a dar todo. Estén seguros de eso. Correcto. Muchas gracias por tu tiempo, mi querido Falco. Felicitaciones a ti y a toda la escuadra y también a la organización. Y con nosotros será en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.